Vamos a ver, si te dan esta función de movimiento ondulatorio y te piden esta mañana la velocidad y la aceleración, lo primero que te he dicho que tienes que hacer es Y ahora, la velocidad es la derivada de i con respecto a t Entonces como estás derivando con respecto al tiempo, esto es una constante Es un número, el número que sea Entonces cuando sea la derivada, sería la constante por la derivada del seno Que es el coseno, la pongo más a la derecha ¿Vale? Y ahora tengo que derivar esto, por la regla de la cadena ¿Pero cuál es la derivada de esto? 20pi 20pi, ya está, porque esto es un número, la derivada de un número es 0 Y la derivada de esto, con respecto a t, sería yo que sé, la derivada de 20pi x Y yo te estoy metiendo la x porque es la variable que se usa normalmente, es 20pi La derivada de 3x, ¿cuál es? 3 La derivada de 3t, 3 La derivada de 20pi t, 20pi ¿Vale? Y si ahora tienes que sacar la aceleración, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo Te queda Lo que te quedaba antes, que era 40pi, 2 por 20pi Por la derivada del coseno, que es el menos seno Menos seno De 20pi t La derivada de la derivada Ajá La derivada de la derivada Y ahora, 20pi lo tengo que poner para derivar este y me queda otra vez 20pi ¿Vale? Por el menos Lo pongo aquí mejor Queda más buenos días ahí ¿Y puede ser que en alguno de un sitio la constante sea t? ¿Cómo que la constante sea t? Que te va a hacer así Siempre va a ser Siempre Eso no cambia nunca Entonces, si te piden la velocidad de aceleración máxima Si yo te lo hago con la fórmula general Esta La derivada es A por W Por el coseno de Wt menos K por X ¿Vale? Y la aceleración sería A W W otra vez Por el seno de Wt menos Kx Con el menos delante ¿Vale? O, como te lo vas a encontrar normalmente Menos A por W Por el seno de Wt menos K por X ¿Vale? Entonces la velocidad máxima es esta ¿Por qué? Porque el coseno no puede pasar de 1 ¿Vale? Sería 40 pisis Y la aceleración máxima es esta Sin el menos, claro Porque el menos Porque no puede pasar de ahí El seno no pasa de 1 ¿Vale? Siento igual Tenemos que ir más Que la aceleración máxima es esta Gracias por ver el video.